El presidente Petro no tolera el cuestionamiento, la crítica, es un tipo engraído, para nadie es un secreto eso, que él es orgulloso, él es vanidoso, él no admite críticas por ningún lado, él es él, es su forma de ser. Y la señora Vicky Dávila, la periodista y directora de la revista Semana en su calidad de periodista, le han enviado una serie de dardos últimamente que han ocasionado la alteración del ego presidencial y le han ocasionado la ira presidencial a Gustavo Petro. Sobre ese tema, ¿qué podemos decir? Petro ha amenazado a Vicky Dávila, la directora de la revista Semana, porque ella pues ha mantenido siempre posiciones firmes, críticas, de frente contra este corrupto gobierno del señor Petro. Y Vicky criticó duramente las famosas inversiones forzosas, que para cualquier entendedor de a pie no es otra cosa que Petro pretender quitarnos, robarnos el ahorro nuestro, diciendo que no, que lo que tenemos en el banco, 10 milloncitos de pesos o 50 milloncitos o 100, no sé, que entonces el ciudadano debe entregarle vía gobierno la mitad o un porcentaje de esa plata a Petro, dice que para Petro invertirla, por ejemplo, en programas sociales de vivienda y que Petro luego le va a pagar con intereses a esos ciudadanos esa plata y los bancos van a cobrar tasas bajas. No seas mentiroso, Petro y ladrón, ¿ve? Vamos a ver a Vicky Dávila con esta postura categórica, donde ella explica claramente lo de las famosas inversiones forzosas de Petro y por qué ella dice Petro la está amenazando con meterla a la cárcel, dice que por crear pánico económico. Hola, el presidente me amenazó. Dijo que incurría en el delito de pánico económico que da cárcel. Porque di mi opinión sobre las inversiones forzosas que él mismo anunció. Aseguró que el gobierno quiere manejar un porcentaje del ahorro que los colombianos tienen en los bancos para hacer préstamos y que pagará intereses bajos a los mismos bancos. La verdad es que yo me ratifico en cada palabra que he dicho. Mi tesis es que su gobierno terminará arreglando con banqueros a puerta cerrada, así como lo hizo con los fondos de pensiones privados para que se llenaran los bolsillos con el ahorro de los trabajadores. Según usted, presidente, ayudó a 1.6 millones de adultos mayores. Pero adivine quién paga. Pues los otros 48,4 millones de colombianos a través de mayor deuda pública de largo plazo. Y es que eso afecta especialmente a los jóvenes, presidente, que van a terminar pagando la creciente deuda implícita que su gobierno está asumiendo por cuenta de la reforma pensional. Sus propuestas y métodos para lograrlas tienen un patrón común. Privilegian a algunos a costa de la mayoría. Lo mismo ocurre con su idea de inversiones forzosas en los bancos. Eso que lo tiene tan molesto. Algunos tendrán acceso a mejores tasas de crédito. Claro, mientras la gran mayoría de ahorradores, empresas y consumidores terminarán subsidiándolos por cuenta de tasas de interés más elevadas para ellos si son prestatarios y con menores tasas de remuneración si son ahorradores. Los bancos no van a perder. Porque, como dije, ajustarán los precios al resto de sus clientes. Cuando en Venezuela, por ejemplo, trataron de incentivar ciertas industrias con un sistema de cambio paralelo, el CADIBI, resultó en una debacle económica que empobreció a la gran mayoría de la población. O los Kirchner, en Argentina, que hicieron lo mismo con el dólar oficial y el dólar blue. Y ya sabemos cómo terminó eso. En hiperinflación y corrupción, todas las medidas intervencionistas generan distorsiones en la economía. No puede ser que los políticamente conectados se beneficien mientras el resto paga los platos rotos. Es que, con la inflación cediendo por cuenta de las políticas independientes del Banco de la República, las tasas de interés van a continuar su cena a la baja, como está pasando en el resto del mundo. Eso dinamizará a todos los sectores de la economía, porque los bancos viven compitiendo por clientes. Va a aumentar la inversión, la construcción, el consumo. Son diferentes maneras de pensar. Mientras yo creo en el libre mercado y confío en las decisiones que toman los ciudadanos de manera individual, usted, presidente, cree que el gobierno es la solución a todos los problemas. Aquí se han mezclado, y usted lo sabe, los intereses económicos con los políticos. Pero el verdadero capitalismo requiere de menos gobierno, de menos burocracia, menos subsidios estatales a grandes empresas y más competencia. Eso, a la larga, aumenta la productividad, que es la única manera de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Así que no temo ante sus amenazas, pero sí quedó avisada. Si usted me acusa de pánico económico solo porque doy una opinión, significa que ha pensado en que yo termine en la cárcel. Y hay que tener en cuenta que usted ya tiene a su fiscal de bolsillo, a los Adriana Camargo. Presidente, no he delinquido, no delinco, y no voy a delinquir jamás. Usted sí lo hizo, y el Estado lo perdonó. Yo sé, yo sé que Dios me cuida de usted, y de todo el que quiere hacerme daño. Por fortuna, usted no es más poderoso que Dios. Y no se deje llevar de la ira porque Presidente queda en evidencia.